Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. Celebramos el 22º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos invita a practicar la humildad con la que Dios quiere que actuemos en nuestra vida y que nos permita defender el derecho y practicar la fidelidad al Señor. Nos ponemos de pie y con el canto recibimos a quien preside. Música Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana Alegre la mañana que nos habla de ti Alegre la mañana En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con todos ustedes Con tu espíritu Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos al domingo 22 del tiempo ordinario. Hoy el Señor nos invita a escuchar la palabra y hacernos humildes ante ella. Bienvenidos también los televidentes que están participando espiritualmente de esta misa dominical. Vamos entonces para poder celebrar con dignidad a reconocer humildemente nuestros pecados. Reconozcamos ante Dios y ante los hermanos nuestra fragilidad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros. En la tierra, ha los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Tú eres el Cordero que quitas el pecado Ten piedad de nosotros y escúchanos Señor Gloria a Dios en las alturas y paz En la tierra a los hombres de buena voluntad Oremos Dios Todopoderoso de quien procede todo bien Siembra en nuestros corazones el amor de tu nombre Para que haciendo más religiosa nuestra vida Acrecientes el bien en nosotros Y con solicitud amorosa lo conserves Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Sentémonos para escuchar la palabra Esta primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico Nos enseña el valor de la humildad Que nos hace capaces de escuchar Responder a Dios Y practicar el derecho y la misericordia con todos Escuchemos Libro del Eclesiástico Hijo mío En tus asuntos procede con humildad Y te querrán más que al hombre generoso Hazte pequeño en las grandezas humanas Y alcanzarás el favor de Dios Porque es grande la misericordia de Dios Y revela sus secretos a los humildes No corras a curar la herida del cínico Pues no tiene cura Es brote de mala planta El sabio aprecia la sentencia de los sabios El oído atento a la sabiduría se alegrará Palabra de Dios Y amamos Señor Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Los justos se alegran Gozan en la presencia de Dios Rebozando de alegría Cantad a Dios Tocad en su honor Su nombre es el Señor Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Padre de huérfanos Protector de viudas Dios vive en su santa morada Dios prepara casa a los desvalidos Libera a los cautivos y los enriquece Preparaste, oh Dios, casa para los pobres Derramaste en tu heredad, oh Dios, una lluvia copiosa Aliviaste la tierra extenuada Y tu rebaño habitó en la tierra Que tu bondad, oh Dios, preparó para los pobres Preparaste, oh Dios, casa para los pobres El autor del escrito a los hebreos Nos contrasta las dos alianzas de Dios Con los seres humanos La primera alianza en el desierto era dura y exterior La segunda con Jesús como mediador Es una alianza de paz y de amor Escuchemos Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, vosotros no os habéis acercado a un monte tangible A un fuego encendido A densos nubarrones A la tormenta Al sonido de la trompeta Ni habéis oído aquella voz que el pueblo Al oírla pidió que no le siguieran hablando Vosotros os habéis acercado al monte de Sion Ciudad del Dios vivo Jerusalén del cielo A millares de ángeles en la tierra A la asamblea de los primogénitos inscritos en el cielo A Dios, juez de todos A las almas de los justos Que han llegado a su destino Y al mediador de la nueva alianza Jesús Palabra de Dios Cargad con mi yugo Y aprended de mí Dice el Señor Que soy manso y humilde de corazón En el Evangelio de hoy Jesús nos recuerda Que los que entran en la dinámica de su reino No buscan primeros puestos Jesús piensa en los pobres Que no pueden devolvernos nada a cambio Un gesto hacia ellos No quedará sin recompensa Dios te pagará con creces Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya Aleluya Porque aceptando al hermano es como aceptarte a ti Aleluya Aleluya Que con sus lindas palabras Quiere a todos salvar El Señor esté con ustedes Y con su espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer Y ellos le estaban espiando Notando que los convidados escogían los primeros puestos Les propuso esta parábola Cuando te conviden a una boda No te sientes en el puesto principal No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú Y vendrá el que les convidó a ti y al otro Y te dirá Cédele el puesto a este Entonces avergonzado Irás a ocupar el último puesto Al revés Cuando te conviden Vete a sentarte en el último puesto Para que cuando venga el que te convidó Te diga Amigo sube más arriba Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales Porque todo el que se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Y dijo al que lo había invitado Cuando des una comida o una cena No invites a tus amigos, ni a tus hermanos Ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos Porque corresponderán invitándote y quedarás pagado Cuando des un banquete Invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos Dichoso tú Porque no pueden pagarte Te pagarán cuando resuciten los justos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Siéntense mis hermanos Hoy el Señor Toca uno de los temas más interesantes Muy importante para entender Que la vida del cristiano Y la vida cristiana Y la salvación Dependen de Dios Y esto nos obliga ya a la humildad De reconocer que el Salvador es Él Y que yo no me salvo Me salvan Que es muy diferente No, no, la salvación no está en mis esfuerzos La salvación está en la misericordia que Él tiene para con nosotros Y eso es lo que nos tiene que mover a nosotros Para vivir la vida diaria, cotidiana De esta manera Con esa actitud de agradecidos ante Dios Yo no puedo irme a sentar en una mesa A un sitio alardeando de cristiano Sino que el cristiano De lo único que puede alardear Es de la cruz de su Salvador Y de la salvación que viene Cristo a ofrecer Por lo tanto ¿Qué tenemos de superior a los demás? Si no solamente haber conocido al Salvador Y en ello Lo que obtenemos es simplemente Un don gratuito que Dios nos ofrece La salvación Entonces ¿De qué vale enorgullecerse? Al contrario De hecho Jesús Cuando se pone como modelo Él dice que Él es humilde Aunque suene tan raro Pero humildad Es Según Santa Teresa La humildad es verdad Es decir Si yo mido 5 días O 5 o 8 Decir eso Ser humilde No es decir que yo mido 6 pies Ni 4 pies Sino 5 algo Lo que yo mido Realmente Y esa es la humildad Y por eso Jesús dice Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Eso suena tan raro Porque como nosotros No somos sencillos Ni humilde A nosotros nos da brega Decir Usted es humilde Le da uno una brega Aunque uno lo sea Porque mientras más humilde Más brega da Pero Jesús hace verdad Y Él dice Aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón O sea que para poder entender Para poder entender La humildad de Cristo Hay que entender Cómo acaba la vida de Cristo Ya entregado en la cruz Él se humilló Y por eso es humilde Y Él se humilló Ya desde el momento En que decide encarnarse Porque en la encarnación Viene una humillación de Dios Porque Dios hacerse hombre Es humillarse Y no puede haber otra cosa Que sino una humildad Tremenda y extrema De un Dios que se hace hombre Y ese Dios que se hace hombre No se hace hombre Sino que se hace crucificado Se hace un hombre Tachado Humillado Tratado como un bandido O sea así es como Como se humilla Cristo Jesús Y por eso Él es humilde Nosotros no siempre Buscamos la humildad Y el libro La primera lectura dice Que la humildad Es todavía mucho más Apreciada Que la generosidad Dice Si tú actúas con humildad Te apreciarán más Que si fueras generoso Claro cuando a uno Le pagan Alguien es generoso con uno Uno se siente como en deuda Con esa persona Pero eso ya no es Algo que uno aprecia Sino algo que uno Respeta o debe Y por eso es que El cariño está en el respeto Que me dieron Pero cuando alguien es humilde Entonces eso causa Admiración Eso causa deseo De felicitar De admirar La ambición Es uno de los temas Más tristes Que existen Y por eso Jesús En esa parábola Lo pone duro Y dice Cuando tú Y pone un ejemplo De la vida cotidiana A todo el mundo Le habrá pasado Que se sentó En el sitio Que no debía Y lo apegan de ahí Apece Atrás Eso pasa Y al otro Que uno no sabe De donde sentarse Y se siente en la quinita Y le dice Pero venga para acá Entonces a todo el mundo Le ha pasado Entonces él habla De la vida cotidiana De lo que le pasa A todo el mundo Pero eso No es para No es solamente Una regla de etiqueta Y protocolo Para donde sentarse Jesús está hablando aquí Para la actitud de la vida En la actitud de la vida En donde uno No puede creerse Más de lo que uno es Y si uno quiere Tratar de ponerse Donde uno es Póngase un piquín para atrás Bájale algo Como dicen Bájale algo Para que usted No tenga Más Presunción De usted mismo De la que pueda tener Entonces es importante Esto El orgulloso Es terrible Y como dice aquí Él dice Que no tiene cura No sé Que eso es irremediable No tiene remedio En la persona Cínica La persona cínica En verdad En una palabra No es cínica La persona hipócrita La persona Que está buscando Ambición Está ambicionando A tener más A buscar rating ¿Cuántas veces Por buscar un rating La gente no es capaz De dañarle La fama a los demás? Así pasa mucho Los comunicadores Hacen eso muchas veces Hacen rating A costa del pellejo De los otros Y ese no tiene remedio Trate usted De hablarle con esa gente Que lo van a despellejar Más todavía No tiene cura eso Dejalo tranquilo Aquí Lo que nos está invitando Es a los cristianos A cómo reaccionar Ante las situaciones El Papa Francisco Es el primero Que también habla Contra la ambición Dice que entre los jerarcas Hay los que están Ambicionando Y el Papa Francisco Va en contra De esa gente De los jerarcas Que quieren Escalar puestos Y que quieren buscar Los primeros puestos Que están Ambicionando posiciones Dice que triste Que patético Se ve esto Cuando A una persona Jerarca Le ponen Al servicio Es para estar Al servicio De los demás No para servirse De eso Para seguir subiendo Y para tener Una ambición Y porque El que tiene ambición Al final de cuentas Se sale del sitio Que le toca servir Porque se pone Más arriba Donde le toca Y al final de cuentas De ahí no sirve De ahí es un estorbo Y ese es el problema Grave que hay Entonces Que tenemos la necesidad De 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 tener Una justa Mirada Y una justa Apreciación De nosotros mismos Que sepamos Conocer nuestros límites Que sepamos Sepamos cuáles son Los puntos débiles De nosotros Una cosa más hermosa Que una persona Que conoce Sus lados flacos Porque es solamente así Como podrá enfrentarlos Como podrá superarlos Solamente conociendo bien Un conocimiento claro De lo que es Y de por donde rebala Y por donde se da Se da cocotazos Para aprender a no dárselo A no rebalar A caminar derecho Y solamente se camina derecho En la humildad En la humildad El Señor Es el que se encarga De que si quiere Que estemos más arriba Que nos levante Él Pero nosotros En la humildad Estamos en el lugar justo Siempre que estemos detrás De donde nos toca Vamos bien Y eso solamente Se logra a través De esa humildad Si nos pasamos Del lugar que nos toca Ahí nos apean Nos echan para atrás Y entonces Eso no solamente A nivel A nivel de jerarquía De sitios Eso a nivel A nivel espiritual también Y a nivel moral Es eso también Aprender a reconocer Que yo he fallado Reconocer mi falta A reconocer Que estoy haciéndole daño A los otros A hacer verdad De mi vida Y la humildad Es una de las De las facetas Más hermosas Que puede tener El cristiano Jesús Vino a hablar A los humildes Y el mensaje De Jesús Solamente cuando yo soy humilde Puedo entenderlo Él cuando estaba hablando En una Se elevó los ojos Al cielo Y dijo Te doy gracias Señor Porque has ocultado Estas cosas A los sabios Y entendidos Y se las ha revelado A los humildes Y sencillos Así te ha parecido bien El humilde Entiende El evangelio Porque en el evangelio La regla de oro Es el que se humilla Será ensalzado Y el que se ensalza Será humillado Por eso El cántico de la Virgen María Comienza así Derriba del trono A los poderosos Y enaltece A los humildes Esa fue la misión Del Señor Y esa es la misión Que viene a traer Aquel que se humilló Para derribar Del trono A los poderosos Derribar Aquellos Que pretenden Todavía Tener grandezas divinas Señores En la época de Jesús El César Se consideraba Querer a Dios Se consideraba Divino Y ustedes creen Que ahora no hay gente Que se cree Dios Ustedes no creen Que hay gente hoy También que se cree Que su opinión Es la única que cuenta Que sus decisiones Son las únicas que cuentan Que lo que él quiere Es lo que se tiene que hacer Y eso a toda costa Yo creo que todos Nacimos con un ambicioso Cuando éramos niños Porque al niño Le pasa eso Un niño quiere Que se haga lo que diga Y tiene un ego Nace con un egocentrismo enorme Y al niño hay que educarlo Para que aprenda a compartir Para que aprenda a entender Que él no es La única persona Que existe en el mundo Que sepa compartir Que sepa Echarse para atrás Y por eso Es desde niños Que hay que aprender a educar A las personas Para que puedan escoger El lugar que les corresponde Y quedarse en el lugar Que les corresponde Es cierto Que alguien tiene que ocupar Los primeros puestos Alguien tiene que ser el papa Alguien tiene que ser El presidente de la república Alguien tiene que ser siempre El que ocupa un lugar En cualquier empresa Institución Alguien tiene que estar arriba Lo que hay que pedir Es que quien le toque Que sea humilde Que quien le toque Gobernar Que lo haga con un servicio Con una actitud De servicio Para el bien de los demás Por eso la humildad No quiere decir El lugar donde me toca Sino capacidad De entender Cuál es mi lugar Porque si hay uno Que tiene que ser el papa Como el papa Francisco El papa Francisco Lo eligieron Y el aceptó Aunque le dio mucha brega Aceptar Lo aceptó Y el papa Francisco Hemos visto su humildad Hemos visto sus gestos De como se detiene Ante la gente que necesita Hemos visto como El papa Francisco Se interesa En toda la gente Él ha dado Una demostración De lo que es Poder ser El hombre A nivel de la cristiandad Más importante A nivel jerárquico Pero siendo Profundamente humilde Para dar a entender Que en ningún lugar Una persona No puede ser humilde No, no Que si llega el papa No es humilde El papa Francisco Lo demuestra Y así también En cualquier posición Es pedir al señor La actitud De interesarse Por los pequeños Ese es La El distintivo Que tiene que tener Cualquier cristiano Que tenga que gobernar Una institución O una realidad Tiene que ocuparse De los pequeños Tiene que ocuparse De los demás Tiene que velar Por la necesidad Del pueblo Y si no hace eso Entonces Estamos ahí En un límite Entonces por eso La humildad Seguirá siendo Esa gran joya Dentro del mundo cristiano Que no todo el mundo Quiere hacer Porque además Todo el mundo Se disfraza de cristiano Ustedes no han visto eso ¿No? Que cuando usted Cuando usted está De candidato Y quiere que vote Usted es la persona Más humilde del mundo Cuando usted Está de cortejo Muchos hombres Como están cortejando A la mujer Cualquiera lo compra La sencillez La humildad Y después Se sacan las espuelas Ahí viene el punto En donde uno puede Descubrir Cómo a veces Podemos simular Humildad Porque nos conviene Políticamente O de cualquier otra índole Es de conveniencia Entonces eso no es humildad Eso es ser cínico Eso es molestar Y parecer En la televisión Pasa mucho eso Personas que aparecen Como servidoras De la sociedad Y en realidad Son cínicos Son mentirosos Utilizan la mentira Y aparentan Veraces Aparentan Que están al servicio Del pueblo Y están al servicio De sus propios intereses Hay gente que compra A celebridades No, esto está al servicio De nosotros los pobres Averigüe bien Si es así de verdad Averigüe bien Porque me consta Una Persona que me dijeron A mí Que la persona En las redes Dice No, esta persona Está defendiendo A los pobres Y me consta a mí La tremenda extorsión Que esa persona hace A otras personas A costa de su trabajo Y todo Aparentemente A través de un Supuesto Presunto servicio A los demás En la comunidad Humildad es verdad Y es trabajar Con transparencia Nadie puede ser humilde Y no actuar Con transparencia Con toda la Transparencia Que es necesaria Para servir al Señor Y para eso Entonces Tenemos que poner La mirada En el Señor Jesús Jesús mismo Hay momentos En que no No quiere más De la cuenta No acepta más De la cuenta Lo querían hacer rey Se escabulle Le querían dar un servicio No, no Le querían tocar Y no Espérese Él también es humilde Y tiene rasgos De tremenda humildad Él es Dios Señores Él es el salvador Del mundo Él es El verbo Hecho carne Y ese mismo Jesús Es el que El que valora Incluso cuando una viuda Es capaz de dar Dos moneditas Y es sensible Ante eso Los demás Están dando dinero De ofrenda En el templo Pero Jesús Ve a esa Esa viuda Que da dos moneditas Y sabe que Está dando todo Cuanto necesita Y lo valora El humilde Es el que es capaz También de valorar La humildad El humilde Reconoce la humildad El humilde sabe Cuando el otro es humilde Y por eso El mejor distintivo Para saber Si alguien es humilde Es que los humildes Voten Que los humildes Opinen Pero claro Como si Tiene que no haber engaño En todo esto Entonces es el lío La humildad Entonces es saber Abajarse Saber ceder Eso forma parte De la cortesía También La cortesía Está basada En la humildad En que uno dice Bueno pase usted La cortesía Forma parte Esencial Y si uno va a la calle De la Una de las calles dominicanas Uno no ve cortesía En el manejar En el manejado Todo el mundo Se quiere meter adelante Todo el mundo Quiere el primer puesto Todo el mundo Quiere incluso Saltarle a lo demás Y eso Es un distintivo De lo que hay dentro De aquel que maneja Cuando ocurre esto Uno va descubriendo Lo que hay en el corazón Cuando hacemos fila Cuando buscamos conexiones Cuando buscamos cuña Cuando estamos buscando Estas realidades Hay un montón Hay un mundo De los humildes Que se queda Siempre en el aire Y están los vivos Los que saben Saltar A brincar Y el Señor dice Aprendan de mi Que soy santo Sencillo Y humilde Manso y humilde De corazón Para aprender la humildad Miremos a Cristo Para aprender a ser humilde Pongamos la mirada En aquel Que se anonadó Se hizo nada Se hizo nada Porque para que un Dios Se haga hombre Es el creador Hacerse criatura Y se hizo Criatura Quiere decir con esto Que se anuló A su condición De creador Y de ser Dios Y nosotros ¿Qué vamos a hacer? Seremos capaces De ceder Claro Aquí viene también Lo que se llama El humilde No cacarea los huevos El humilde No está diciendo Miren Miren lo que hice Soy humilde El humilde Siempre queda Queda todo esto Como una ofrenda Al Dios vivo Por eso cuando Jesús dice Cuando tú des Que tu mano izquierda No sabe No sepa Lo que da la derecha Humildad No es hora No hagas Apaviento Cuando tú ores Ora En los secretos Que tu padre te escucha Cuando tú Hagas penitencia No pongas cara de No busques recompensa En que te vean Cuán humilde eres Porque ahí mismo La perdiste Ahí mismo dice Tú cuando vayas A invitar a alguien Invita a los que no Te pueden pagar No sé si tú has dado Alguna vez A quien A quien No te puede pagar Y esa es La bendición más grande Que te puede tocar A veces nosotros Somos generosos Con aquel Que va después A decir Bueno Me salen mis regalitos Después Después me sale mi cosa Usted sabe Eso no es humildad Para nada Y no permite Que uno sea Auténticamente generoso Que solamente La generosidad vale Cuando es capaz De darse Desinteresadamente Y entonces Para que seas interesada Tiene que ser Con aquel Que no lo puede pagar Porque si no Siempre hay un interés Si no Después viene La contrapartida Y así El Señor Nos invita A hacer De esta manera De ser El modo De vivir Diariamente Nuestro ¿Por qué? Porque hay un día En que la humildad Tendrá que ser Llevada a extremos Y va a ser Ese día En que nos toque Cerrar los ojos Para morir Cuando venga La hermana muerte Y tengamos que cerrar Los ojos Allí tendremos Que ser humildes Y dejarnos Y dejarnos llevar Por los brazos De Cristo A donde Él diga Donde ya no Decidemos nosotros Sino que será Él Y allí hay que tener Plena confianza En Él Porque si es De parte de nosotros Allí La muerte Humilla Lo último Que quede de orgullo En nuestro caminar Que el Señor Nos ayude A ser humildes A alcanzar Siempre el último puesto Y desde allí Que sea Cristo El que decida Lo que quiera Para nosotros Desde allí Le agradamos a Él Y desde allí Y solamente desde allí Él nos podrá llevar Al lugar donde Él desee La humildad La gran joya De la iglesia Ojalá Llevemos esa joya Colgada del cuello Todos y cada uno De nosotros Amén Nos ponemos de pie Y ahora vamos a profesar La fe Unidos a todos Los creyentes En Cristo Diciendo todos A una sola voz Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo De la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Vamos del cielo Y por lo que El Espíritu Santo Se encarnó De manera divina Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilar Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe la misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Reunidos hermanos Para recordar Los beneficios De nuestro Dios Pidámosle Que inspire Nuestras plegarias Para que merezcan Ser atendidas Por nuestro Santo Padre El Papa Francisco Por nuestro Obispo Nicolás de Jesús Y todos los Obispos Del Mundo Por los Sacerdotes Y Diáconos De Jesucristo Y por todo el Pueblo De Dios Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por los gobernantes De nuestro país Y de todos los pueblos Para que bajo su gobierno Tengamos una vida feliz Y pacífica En justicia Y caridad Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por los navegantes Y los que emigran Por los enfermos Y los encarcelados Y por todos los que sufren Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por esta Santa Asamblea Reunida en la fe La piedad Y el temor de Dios Por los que hacen El bien en nuestras comunidades Y por los que ayudan A los pobres Roguemos al Señor Te rogamos Por Dios Por nuestros padres Hermanos Amigos Y conocidos Que han muerto Esperando La resurrección Para que el Señor Les dé el descanso eterno Y contemplen La luz de su rostro Roguemos al Señor Te rogamos Pidamos por todos los televidentes Que participan espirituales En esta misa Para que el Señor los visite Los bendiga Y bendiga a sus familiares Y puedan encontrar siempre En la fe El norte de sus vidas Roguemos al Señor Te rogamos Que te sean gratos Señor Los deseos de tu iglesia suplicante Para que tu misericordia Nos conceda Aquello que no podemos esperar Por nuestros méritos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Pueden sentarse Todo lo poco que soy Yo te lo ofrezco Todo el vacío que soy Yo te lo ofrezco Todo el tiempo que perdí Inútilmente Buscando gloria Sin ti Yo te lo ofrezco Todo el amor que manché Con mi egoísmo Todo lo que pude ser Y que no he sido Lo que pude salvar Y se ha perdido Lo pongo en tus manos Y me estás pidiendo perdón Lo pongo en tus manos Y me estás pidiendo perdón Oren mis hermanos y hermanas Para que este sacrificio Que es mío de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba De sus manos Este sacrificio Para la paz y gloria De su nombre Para nuestro bien De toda su santa iglesia Amén Esta ofrenda Señor Nos atraiga siempre Tu bendición salvadora Para que se cumpla Por tu poder Aquello que celebramos En estos misterios Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la Alianza de la Paz Porque tú llamaste a Abraham Y le mandaste salir de su tierra Para constituirlo Padre de todas las naciones Tú suscitaste a Moisés Para librar a tu pueblo Y guiarlo a la tierra De promesión Tú en la etapa final De la historia Has enviado a tu Hijo Como huésped y peregrino En medio de nosotros Para redimirnos Del pecado y de la muerte Y has derramado El Espíritu Santo Para hacer de todas las naciones Un solo pueblo nuevo Que tiene como meta Tu reino Como estado La libertad de tus hijos Como ley La ley del amor Por estos dones De tu benevolencia Unidos a los ángeles Y a los santos Cantamos con gozo El himno de tu gloria Diciendo Santo Santo es el Señor Dios del universo Lleno se está El cielo y la tierra De tu gloria Hosanna en el cielo Bendito El infierno Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban Todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebé todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo todo no mis hermanos y hermanas aquí está Cristo Jesús humilde hecho pan que se pone entre nuestras manos presente aquí en su cuerpo y su sangre este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro asobispo Nicolás de Jesús al orden episcopal a los peregrinos y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 de todos los males Señor y concédenos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa y definitiva venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que has dicho a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy Señor no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concede a esta tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes dense fraternalmente la paz hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz desapa Señor que tú solo puedes dar hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz hazme tu Señor instrumento de tu paz desapa Señor que tú solo puedes dar hazme tu Señor instrumento de tu paz bordero de Dios bordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad bordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Señor quiero caminar Sin fijarme en los espinos Que se pegan al andar Al andar por los caminos Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, Tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, Tú me acompañas Que me pudiera faltar Si me sintiera caer Si las fuerzas me faltaran Recordando Tu mirada Volvería a nacer Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, Tú me acompañas Que me pudiera faltar Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, Tú me acompañas Si Señor, Tú me acompañas Que me pudiera faltar Señor, quiero caminar Sin fijarme en los espinos Sin fijarme en los espinos Que se pegan al andar Al andar por los caminos Dame amor, dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor, Tú me acompañas Que me pudiera faltar Señor, te damos gracias Porque nos invitas a ser humildes ante Ti Ayúdanos Señor A reconocer nuestra radical necesidad Que tenemos de Ti Haznos humildes Para que no busquemos en otro sitio Sino en Ti que eres el Salvador A Ti Jesús Porque en la predicación de Pedro Dijo no hay otro nombre Dado a los hombres Bajo el cual podamos ser salvados Sino en nombre de Jesucristo El Señor Ayúdanos Jesús A ser humildes Y a humillarnos ante Ti Reconociendo nuestro pecado Y reconociendo nuestra necesidad De que Tu mano nos saque Del fango del pecado Ayúdanos a comportarnos Con humildad ante los demás A no aspirar a los primeros puestos A saber No tener un desmedido Aprecio por nosotros Ayúdanos Señor A ser de un perfil bajo Reconociendo que Ante Ti Lo único que podemos hacer Es inclinarnos Y postrarnos a Tus pies Ayúdanos Señor A erradicar Todo signo de soberbia De cinismo De mentira De prepotencia En nuestra vida Y ayúdanos Señor A aprender de Ti Que eres manso Y humilde de corazón Gracias por Tu llamada Gracias por Tu palabra Ayúdanos a seguirte Señor Ayúdanos a reconocer Nuestra debilidad Y en Ti Encontrar nuestra verdadera fortaleza Gracias por Tu amor Señor Que la gloria sea para Ti Señor Amén Dame amor Dame humildad Y yo moveré montañas Si Señor Tú me acompañas Que me pudiera faltar Oremos Saciados con el pan del cielo Te pedimos Señor Que el amor con que nos alimentas Fortalezca nuestros corazones Y nos mueva a servirte En nuestros hermanos Porque Jesucristo Nuestro Señor Amén Gracias por la presencia Gracias por la presencia de todos aquí Gracias por los televidentes Que Dios nos bendiga a todos Por esta fe que manifiestan Frecuentemente al venir Acercarse espiritualmente A esta Eucaristía de domingo Que el Señor nos ayude a ser humildes Que el Señor nos ayude a ser humildes Y a reconocer en Él Que Él es el único poderoso Y nosotros simplemente Sus siervos inútiles Que estamos a su servicio El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Más y más Y todos deben de saber Todos deben de saber Todos deben de saber Quién es Jesús Más y más